Sintetizando, si uno ve la panorámica hoy de la grieta, que nosotros decimos como modelo político de minorías intensas, empieza en 2008, le fue mucho más beneficiario al macrismo que al kirchnerismo. El kirchnerismo ganó una sola elección, que fue en el 2011 después de la muerte de Kirchner, con el famoso 54% y después perdió todas. En el medio, esta mecánica de la grieta y lo que Ignacio Zuleta, el analista político, llama el partido de la balotage, le permitió a un partido metropolitano y sociológicamente mucho más sesgado que el peronismo, que es el pro, pasar de su propia minoría intensa a la mayoría que le alcanzó para gobernar en todos lados. En ese sentido, la grieta, por ahí no la inventó el macrismo, o por ahí se inventó sola, en el sentido que tampoco fue Kirchner que la inventó conscientemente, sino que fue en el conflicto con el campo, pero ciertamente la instrumentalizó mucho mejor, en términos por lo menos electorales. ¿Qué tiene que hacer la política con los conflictos sociales o de clase? ¿Reproducirlos o procesarlos? Procesarlos no significa anularlos. Nadie, cuando decimos el fin de la grieta, hablamos de un específico modelo político que no tiene que ver nada con que haya conflicto en la sociedad, cosa que es obvia. O sea, no es esta idea moncloísta medio trucha que implicaría como todos tirando para el mismo lado, eso no existe. Pero sí existen modelos que no son el que está en la actualidad, que además solo beneficia a un sector muy estrecho de la población en términos instrumentales. Por eso la propuesta de la comparación con la primera presidencia de Kirchner, para ver que no necesariamente, no hace falta irse a los años 50, para ver que había otras formas de procesar el conflicto para las mayorías que no es el actual. La grieta no es que haya dos partidos, siempre va a haber dos partidos, tres, no sé. Es un modo de funcionamiento. O sea, digo, en los 80 había dos partidos y no había grieta, nadie se llamaba así. Porque la política tenía otra forma de procesar esos conflictos. En este caso, en este último caso, que uno lo ve con el gobierno, pero también en el último mandato de Cristina, donde siempre se empoderaban los más radicalizados dentro del gobierno. Porque funcionaba así, así como Peña y Durán Barba se imponen por sobre los Monzó del mundo. Recién estaba viendo una noticia que ese Alberto Fernández sumaría a Monzó a su gobierno. Entonces ahí te das cuenta que empieza a moverse para el otro lado. Yo creo que es una estrategia interesante para ver si se puede reconstruir algún tinglado de lo que fue, por lo menos políticamente, en los años 2000, en un escenario muy difícil. Porque no hay tasa china, el tal conflicto de Estados Unidos-China comercial, la soja está decaída y el país que deja este mandato es peor que el anterior. Y una deuda neutrónica.